Hola chicos que tal como estamos, aquí les traigo un video la verdad es que me parece un poco desagradable la verdad Y nada, os vengo a enseñar un pequeño bug que hay ahora mismo en Fortnite No se si Epic Games se habrá dado cuenta pero ya me ha pasado ya dos veces en varias partidas Así que aquí os dejo este pequeño video del nuevo bug que hay en Fortnite La verdad es que me parece un poco vergonzoso que estés pasando esto en esta actualización Y nada, deciros que apoyen el video, que dejad vuestro like y nada Y si sois nuevos suscribiros al canal y dejar un pedazo de like, hago directos diarios Y nada, aquí os dejo con esta pequeña partida que nos ha pasado el nuevo bug este de Fortnite Y nada, hasta la próxima Ustedes tienen franco chicos y chicas Se comen tu trampa, mira, se comen tu trampa Se la comió Vamos, 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 ya está Se dice vida, le he quitado Más SCP, bueno, está una madre, más no dentro, está una madre Bueno Que rata que es el tío Vamos atrás viene otra gente Ah, que viene más gente Ya, ya, fue lo que mataron al tío Vamos atrás viene el tipo, cuatro balas Necesito balas ¿Qué pasa? No me va, no me va, a todos, a todos, mira A mí tampoco, a todos, a todos A todos No me puedo mover A todos, yo tampoco ¿Qué pasa? No me puedo mover Mira, aquí lo vas corriendo Sí, sí, es que se va corriendo Porque él sí que puede Se cae el servidor, se va a caer Los demás están lejos Ey Qué bien la tormenta Pero ¿Quién se puede mover de nosotros? Mira, mira cómo van de espaldas No, no puedo moverme, no me puedo moverme Pero ¿Qué coño pasó? No sé Tío, hasta hay que guardarlo Chicos, esto, como veis aquí tenemos un gran error de Fortnite No sé qué coño está pasando Pero esta partida está grabada Y nada A ver si Fortnite arregla esto Ey, ahora sí Ahora, ahora Ah, tío Vamos Michael, que me rematan, brother Y bueno chicos, como habéis visto en el vídeo Nos hemos quedado bugueados en medio de la partida En medio de la pelea que teníamos aquí entre nosotros Con otro team Y nada, como habéis visto Nos hemos quedado ahí quietos No podíamos reaccionar Solamente nos podíamos mover Pero no podíamos disparar Como habéis visto en el vídeo La gente se estaba yendo Pero visto lo visto Estaban ahí Y cuando volvieron Y cuando se pudo volver a activar el servidor Pues nos dispararon Porque no sabían si estábamos con ellos o no Y nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y nada Y darle mucho apoyo Si sos nuevo Suscribiros al canal Y dejar un pedazo de like A este vídeo Y nada A ver si Fortnite ve Este pequeño bug Que hay ahora en el juego Hasta la próxima chicos Nada chicos Hasta la próxima chicos Gracias.